En el marco de una verdadera revolución tecnológica, hoy Santa Marta es la primera del país dotada con 28.000 tablets con conectividad. Asimismo, la entrega de 3.748 computadores portátiles permitió pasar de 31 estudiantes por computador en el año 2012 a 12 estudiantes por computador en la actualidad. A ellos se suman 14 centros tecnológicos, algunos como centros de bilingüismo y capacitación a la comunidad. Santa Marta está cambiando, por equidad estamos haciendo más. Muchas gracias. Gracias.